Hola familia, bienvenidos a cocinando y formateando. Hoy os traigo un tutorial muy sencillo de informática a petición de un muy buen amigo mío de cómo cambiar el sistema de particionado de un disco duro de GPT-AMBR o viceversa. No me acuerdo muy bien si lo necesitaba de una forma o de otra, pero bueno, lo voy a explicar de las dos formas y vais a ver que es sencillísimo. Como siempre, lo vamos a hacer de una forma gratuita con un programa que no ocupa casi nada. No os preocupéis que luego después, en la descripción del vídeo, pondré el enlace de dónde descargarlo, como siempre hago en los vídeos. También recuerdo, ahora que estamos aquí, a todas aquellas personas que no lo hayan hecho aún, que se suscriban y que activen la campanita para poder ver este tipo de vídeos, que siempre viene bien tener todo tipo de tutoriales. Vamos al día. El programa se llama Minitool Partition Wizard. Le damos a abrir y vais a ver que es que no pesa casi nada. Aquí nos sale una pequeña publicidad. La quitamos y nos vamos aquí. Por ejemplo, este disco duro, el disco 4. Yo lo tengo en MBR. Si queremos, y le damos al botón derecho, podemos convertir el disco de MBR a GPT. Pues le damos aquí. Una vez que le hemos dado, lo que tenemos que hacer es aplicarlo. Aplicamos el cambio, que tarda segundos y ya está. Ya lo tenemos en GPT. Para comprobarlo, mirad, lo cerramos de nuevo, lo volvemos a abrir y vais a ver que ya me aparece como si fuera un disco duro con particionado GPT. Es algo sencillo, que queremos al revés, que tenemos GPT y lo que queremos solo necesitamos MBR. Igual, convertir de disco GPT a MBR. Si en lugar de aquí pinchamos en la partición, podemos hacer muchas más cosas. Podemos formatear, borrar, redimensionar, fusionar, dividir. Podemos incluso cambiarle el número de serie. O sea, podemos hacer de todos un programa gratuito y que va fenomenal. Vuelvo a repetir, si queréis estar al día con todo este tipo de tutoriales y recetas de cocina, vídeos de cachondo y demás, no olvidéis activar la campana. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, os mando un abrazo, suscribiros y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.